Buenos días, un cuartillo de leche. Una setenta y cinco. Ya lo sé, mañana te iré dinero. Entonces vuelve mañana por ella. Dime, ¿para quién es la leche? A mí. Bien, si es para ti, bébetela aquí. Y con esto. Es que me gusta más en casa. Y a tu tío, que deje de hacer el vago y tendrá dinero para pagarse el desayuno. Yo no he alimentado nunca a borrachos. Mi tío no es un borracho. Es que si no bebe, se le hincha el reuma. Qué raro. Y si bebe, no, ¿eh? Si bebe, también. Pero está más alegre. Yo también estoy más contento cuando cobro. Vete por el dinero y te la llevas. La leche no se va a agriar porque tardes un poco. Sí, señor, sí. No se va a agriar porque sobran. Gracias.